Ahora van a ver el insólito caso de una mujer de 74 años a quien los doctores de un hospital en Guayaquil, Ecuador, dieron por muerta a causa del coronavirus. Y al final resultó que no murió, estaba viva. Pero ahí no terminó el enredo porque la familia hasta cremó los restos de otra persona. Vamos con Emilio Zamora que tiene esta insólita historia. ¿Y aquí vas a salir bien, ya? Ya, al fin. Te vamos a calentar el trato de verde, ya. Atrasado, te vamos a hacer torta. Es un encuentro que nunca imaginaron. Tras casi un mes llorando su muerte, les dieron la noticia. Me parecía mentira verla. Y le digo, Alita, ¿sabes quién soy? Me dice, sí, Lalita, Lala, ¿cuándo me sacan de aquí? ¿Qué es mi niñaña ahora? ¿Cómo está? Quiero irme de aquí. Le digo, Alita, tú vas a salir, pero cuando te saquen la mascarilla. El pasado 27 de marzo, Alba fue llevada por sus familiares al hospital Guayaquil en horas de la mañana. Tenía fiebre y problemas para respirar y esa misma noche les dijeron que había muerto. Insistieron para que les confirmaran la causa de la muerte, pero nunca les dieron respuesta. Cuando pidieron identificar el cuerpo, se lo mostraron de espaldas. Pues le quería abrir la cara y esas señoras no dejaron que yo me acercara. Bueno, en verdad me dieron un traje para protegerme, en verdad que corría riesgo. Pero ellos que estaban con todo, porque eso no dio la gana de mirarla. Diez días después, les entregaron una urna con las cenizas de Alba. Al menos eso les dijeron. Lloraron y oraron por ella. Pero este viernes todo cambió. Llega una ambulancia del hospital Guayaquil con tres médicos. No, con dos médicos y una visitadora social. Entonces nos vino y nos dijo que le vinimos a dar una buena noticia. ¿Una buena noticia? Le digo, ¿pero qué noticia? Dice, es que su hermana Alba Maruri Granda no está muerta, está viva. En medio de la felicidad por recuperar a Alba, exigieron respuestas al hospital que se limitó a pedir disculpas y a decir que pudo haberse tratado de una confusión de nombres. Entonces ellos después dijeron que ellos iban a hacer todos los papeles, los trámites, porque prácticamente mi hermana está muerta ante el registro civil. Entonces le digo, oiga, le digo, entonces yo, nosotros tenemos otras cenizas y otro cadáver. Claro, eso, efectivamente a eso quería llegar. Cenizas que tendrán bajo su resguardo hasta que la familia real sea confirmada. Nosotros intentamos que algún representante del Ministerio de Salud y del hospital nos explicaran cómo fue posible que no se verificara su identidad ni la de las cenizas que la familia recibió erróneamente. Pero no obtuvimos respuesta. En Guayaquil, Ecuador, Emilio Zamora Mota, Telemundo. Qué cosa, la familia exigió compensación al hospital por todos los trámites, por los gastos que ascienden a más de 2 mil dólares y para ellos eso es una fortuna. Ahora se le esperan que su familiar se recupere para poderla recibir en casa como se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!